Hablando de historias inspiradoras, tanto Gustavo Baur como Jimena nos van a hablar de Tiago. Una campaña que empezamos aquí en Todo Noticias para poner el foco en enfermedades poco frecuentes como es el gen FHL1. Somos pocos pero valemos mucho, dice Tiago. Ese es el hashtag. Somos pocos pero valemos mucho. Y Tiago que es realmente otro ejemplo. Recién hablamos de María, ahora hablamos de Tiago. Un genio. Habla de su enfermedad y tiene una fuerza. Y dice, es importante que se investigue. Y mirá quién tuiteó. David Bisbal. ¿David Bisbal hizo un tuit? Sí, correcto. Quiero compartir con vosotros la historia de Tiago. Y ahí puso el hashtag. Numeral somos pocos pero valemos mucho. Che maestro, Tiago. Nos está viendo Tiago ahora. Un genio Tiago. Te mandamos un beso y un abrazo enorme Tiago. Yo soy un gran ejemplo. Así que ahí David Bisbal sumándose, compartiendo esto para que no hagamos oídos sordos y para que sigamos investigando sobre este tema. Pero yo prometí que era Jimena más Babur. Sí, porque a esta campaña se había sumado Messi hace poco con este cartel de fuerza. Tiago, estoy con vos esta foto de Messi ayudando, apoyando a Tiago. Y ayer...